Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de survival en el cual les voy a estar enseñando a como hacer una granja de slimes Pues en survival básicamente, porque nos persigue un enderman Entonces básicamente lo primero que vais a tener que hacer va a ser usar chunk finder que lo vais a tener abajo en la descripción Muy muy fácil de usar, ponéis vuestra semilla, vuestras coordenadas Yo por ejemplo he encontrado este boquete de 6 chunks de slimes Lo que vamos a tener que hacer va a ser picar de la capa, vamos a tener que picar hasta la capa 11 Y pues aproximadamente pues eso, se pica de la capa 11 hasta la... más o menos para ir bien poner la 42 o así Vale, realmente sería el suelo de la 38 pero es hasta la 42 Y si no queréis ir tan justos pues picar dos capas más, 44 o así vais a ir perfectos Entonces nada, lo primero que voy a tener que hacer va a ser picar todo este perímetro Y como comprenderéis, como no estoy en mi survival voy a picar la parte superior al perímetro también Ya que pues hombre, picar únicamente ese boquete pues no me apetece Así que lo que vamos a hacer va a ser picar toda esta parte, ¿vale? Esto lo voy a estar haciendo en directo, absolutamente todo lo hago en directo Excepto pues ciertos clips y tal, pero la mayoría de cosas tediosas las hago en directo Para que nadie me diga, ¿qué haces trampas? Bueno, nos vemos en cuanto lo haya picado todo ¡Gracias! 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 Pues nada gente Después de, son las 3 y medio de la mañana Después de haber estado en este ring durante no sé cuánto rato Farmeando con este icon aquí en el centro He conseguido hacer que quede bastante bien esa parte ¿Vale? Era una parte que tenía bastante pinta de que iba a quedar extremadamente mal Y al final ha quedado muy muy bien La granja colgando, además que tampoco va a afectar la productividad Así que nada, y esto como veis es 1, 2, 3 Lo cual, pues como ya, lo he hecho bien Pues nada, he vaciado todo esto hasta la capa de momento, capa 40 He tenido mucha suerte porque hay mucha ravine Las ravines las voy a medio iluminar Ya están medio iluminadas No las voy a iluminar tampoco mucho Pero al fin y al cabo Son 6 chunks de slimes Quiero decir, algún slime se tiene que generar, ¿me entendéis? Y nada, como se nota la parte en donde no hay bloques y genera esta luz Y pues nada, hay que seguir picando hasta la capa 11 evidentemente Pero quitando esto, pues me queda otra sesión de minería Que he estado 4 horas y medio, es muy tarde Así que en la siguiente o en 2 más lo termino 100% Así que nada, vamos por allá Pues nada gente, tengo algo que mostraros Vale, y es que entre el anterior clip y este He grabado un vídeo de survival, ¿vale? Que será el anterior Ojito, el anterior Eh, perdón Perdón, porque justo me acabo de dar cuenta Que he perdido la costumbre de empezar el episodio diciendo el número del capítulo Eh, bastante mal por mi parte, la verdad Bastante mal por mi parte Pero es que hace tanto que no grababa survival Que, bueno, se me ha ido ¡Se me ha ido de madre! Vale, eh, estoy enfermo, ¿vale? Estoy, o sea, enfermo de verdad No de que esté loco Eh, como veis ya está todo aplanado Con nuestro beacon, bla, bla, bla ¿Qué toca hacer ahora? Pues toca, toca Nada más, ni nada menos Que rellenar todo esto con bloques de lima ¿Cómo que con bloques de lima? Pues efectivamente Voy a parar de poner esta voz Porque al final, eh Vamos a subir Van a pasar cositas No sé si lo piqué correctamente esto Lo dudo Pero vamos a comprobar si Dejé 18 Entre Espacio y espacio A ver Y si no, pues Vamos a tener que hacer algo primero Pero en este clip Quería enseñaros una granjita Que hice en el anterior episodio Entre aquí Y aquí deberían haber 18 Y... no lo hice Vaya, pues mira que lo había pensado Que raro Eh... Vale, pues lo que voy a tener que hacer Va a ser picar todas las esquinas ¿Vale? Y convertir las paredes En bloques De concreto Verde ¿Vale? ¿De dónde voy a sacar el concreto verde? Pues Como habréis visto en el anterior episodio Es que claro, ahora tengo que Porque todavía no he subido ningún vídeo Vamos a levantar a Anker Que lo dejé aquí En el anterior episodio Hicimos esta granjita de lava ¿Vale? Automatizada Que nos va a servir No para este episodio Sino para futuros episodios Pero lo que sí hicimos Fue esta granjita De pepinos ¿Vale? Que como veis Pues ya voy con Con la shulker de huesos Por si necesito pepinos Bla, bla, bla No los voy a necesitar Porque Ya farmeamos unos cuantos Y es que Los pepinos No sé si lo sabéis Pero cuando los fundís Cuando los fundís Eh... Te dan lima ¿Vale? Te dan el tinte de lima Lo cual está muy muy bien Ojito a la moto Vale Lo que voy a hacer va a ser Quemar 8 stacks de tinte Yo espero que con 8 stacks Vayamos Finos Puede ser que no, eh Puede ser que no Lo voy diciendo Entonces ¿De dónde vamos a sacar Los materiales, no? Porque lo que necesitamos Es arena Y aparte de arena Necesitamos Necesitamos grava Pues tengo una buena noticia ¿Vale? Primero de todo Que por aquí deberían haber Un montón de hornos O... Eh... Aquí En esta shulker hay un montón de hornos Aquí están 44 hornos Estos hornos los vamos a usar Para... Para quemar los... Las mierdas estas ¿Cuántos son? 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos a coger el combustible De granja de lava Entonces Por otra parte La arena Pues yo no sé si en mi almacén gigante Que necesita una reparación Ya os lo voy diciendo ¿Vale? Como pequeño spoiler A lo mejor de futuros vídeos Tampoco necesita ser reparado tanto, eh Pero... Pero si una optimización Estaría guapo Tiene por aquí Una zona de arena Ahí está De aquí vamos a sacar la arena ¿Vale? Eh... No sé si traigo shulkers vacías En el ender chest Me gustaría Anker No te caigas ¿Vale? Solo te pido eso Muchas gracias guapo Eh... Vamos a coger dos más Tuku Tuku Vamos a tirar Un Cofre entero Yo si tiro un stack aquí ¿Se cae? No Vamos a tirar Un cofre entero De arena Perfecto A ver Esto de almacén Es lo mejor que he hecho En mi puta vida Porque esto me facilita Mucho el trabajo Pero también da muchísimo lag Así que por eso Necesito una reparación Pero Sigo repitiendo Que es lo mejor que he hecho Sobre todo para De cara a hacer cosas Como la que estoy haciendo Justo ahora Me acaba de optimizar Muchísimo tiempo ¿Vale? Hace rápido Dejamos toda la arena Por favor Venga ¿Y qué vamos a ir a hacer ahora? Vamos a ir a coger Grava Y ahora sí que ya me estáis entendiendo Lo que quiero hacer Y es hacer Concreto De color Verde Así que me voy a llevar A Anker Lo vamos a dejar En donde siempre Que en el anterior episodio Lo dejamos ahí tirado Al pobrecito Estos dos bloques Lo dejamos tirado Al pobrecito Y eso no mola Tuku Tuku Anker No te voy a sentar aquí Porque me vas a liar Al final Tengo un montón de aliento De dragón Que nunca voy a usar Ni nunca usaré Ahí está Anker Perfecto ¿Y de dónde sacamos la grava? Efectivamente Nosotros tenemos Una granjita muy guay Tenemos una granjita muy guay En el sur rival Que pocos se acordarán de ella Pocos se acordarán de ella Pero Está aquí Dentro ¿Vale? No sé si aquí dentro Vamos a encontrar grava Lo dudo Francamente lo dudo Pero por intentarlo Por entrar e intentar Gracias por no pegarme La verdad Bastante raro de vuestra parte Por intentar venir Y ver si hay grava Que lo duda Ok 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 Pues vamos a coger Toda la grava Me gustaría que fuese Justa Pero bueno En el overwall Habrá más Pues nada Tenemos ya los materiales Así que lo que vamos a hacer ahora Va a ser pues Fundir los pepinos Bueno Pepinos Escabeche marino Nombres de mierda La verdad Y después de eso Lo que vamos a hacer Va a ser Empezar a llenar Las paredes ¿Vale? Que eso es lo que Lo que vais a ver El resultado final Pero quería que vieseis Un poquito como cojo los ítems Así que dicho esto Nos vemos en cuanto Este todo hecho Bueno gente Pues mientras se van Cocinando ahí Los pepinillos Que no se ve la línea De hornos Bueno se ve ahí Justo arriba de la pantalla Hay una línea de hornos Pues mientras se están Fundiendo Tengo aquí Mi polvo De hormigón Color verde lima Así que Vamos a usar Esta granja Que lleva sin usarla Una barbaridad Y para que sirve Esta granja Pues para convertir Todo lo que viene siendo El polvo de lima En concreto Repito Hacía muchísimo Que no la usaba Y bastante orgullosa De tenerla La verdad Orgullosa Si efectivamente Así soy No pero Ya ni me acordaba De ella Vamos a intentar Poner un stack Para que veáis un poquito Que es lo que hace Aunque bueno Ya le dediqué un vídeo Entero a ella Pero básicamente Pues eso Lo va convirtiendo Y así es como voy a Recolectar Absolutamente Todo el verde lima ¿Vale? Así que Simplemente como dato Os lo quería mostrar Bueno gente Pues ya estoy aquí Vale estoy Ahora entiendo Que estáis diciendo Que coño es esto Esto es la granja De slimes Que estamos haciendo He llenado todo De iron golems Para no tener que Farmear yo Las bolitas de slime Y para que quiero Farmear yo Bolitas de slime Pues los quiero Farmear de cara A hacer la granja Ya que Este es el patrón Que estoy usando Para la granja Os la quería enseñar Ahora que está A medias ¿Vale? Todo el tema De decoración Y básicamente Es este patrón De aquí Hacerlo en todos Los lados ¿Vale? Evidentemente Ahora está todo Lleno de roca Pues para poder Construir bien La base Y hacerlo de manera Cómoda Pero de arriba Pues se vería Bastante épico ¿Vale? Se va a estar Viendo bastante épico De hecho Pero simplemente Quería grabar Un pequeño clip Para que no os lo encontréis Todo de sopetón Lo estoy haciendo Ahora mismo En stream En mi En mi En mi Y básicamente Pues nada Quería informaros De ello Una vez termine Esto os voy a explicar Lo que vamos a hacer Y como funciona La granja Pero quería Mostraros esto Evidentemente Los bloques Que hay Entre una punta Y otra Son de 16 Es decir Esto De este bloque Aquí de vacío Hasta este bloque De aquí de vacío Hay 16 Aquí hay 16 O sea Está todo bien Hecho ¿Vale? O sea La estructura No No inhabilita La producción De la granja Así que nada Nos vemos cuando esto Este terminado Que me va a llevar Bastante curro La verdad Pues nada gente Tras hacer Toda la decoración De la granja Literalmente todo Se viene La parte final Que es Hacer así Hacer así Hacer un poquito así Tuku 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 Rellenar esto Rellenar esto Con los 32 Loques De lima Concreto lima Que tengo Tuku 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 ¿Esa cola La tendría que iluminar? Sí Vale La verdad es que la mayoría De cosas están iluminadas Pero bueno Alguna me habré dejado Y Tuku 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 Y así estaría Vale Evidentemente eso De la granja De Ovejas Pues no lo puedo quitar Es lo que Es un poco el inconveniente Pero Todo lo demás Está más que terminado Y Holy shit Y holy shit Evidentemente He de quitar La parte Roca Para que se aprecie Todo bien Y bla bla Y he de terminar De aplanar un poquito Los lados ¿Vale? Porque evidentemente Hombre Que se vea esto así No queda muy bien Molaría más una losa Que rodease todo Con algo de altura Eh Molaría también Hacer la parte De De construcción De la granja en sí Es decir La granja ahora mismo No funciona Pues molaría Darle funcionamiento A la granja Y eso es lo que voy a Hacer ahora Darle utilidad a la granja O a lo mejor Aprovecho que estoy ahora Decorando Y termino de decorar Eso de río Pero no me Tampoco Creo que voy a empezar Primero con la utilidad De la granja Yo creo Así que Voy para allá De la granja en sí Decorando Pues nada, este es el clip final de este vídeo Si me permitís vamos a ir a por un mochero Porque le acabo de liar un poco Vale Ya he terminado la ranjita de slimes Hay un pequeño problema, ya os lo digo De cara a la ranjita de slimes Y es bastante grande El problema que hay Y es que unas veces funciona, otras veces no Vale Y es el problema de los snow golems Los snow golems, mirad, aquí tengo un ejemplo por ejemplo Se ha espagnado justo un slime Los snow golems disparan a los slimes grandes A veces sí, otras veces no Depende mucho de... hostia, me golpea igual O sea, depende mucho del ángulo en el que estén Voy a morir al final Pero bueno, finalmente normalmente terminan cayendo Y muriendo en las hogueras de fuego Pero de verdad, si hay alguien que me puede enseñar Una manera de quitar esto Y usar otro método O si tenéis algún vídeo y tal, que me lo enseñe, por favor Los quiero aquí en el centro, ¿vale? Sé que afecta al spawneo Pero a ver, chicos Vamos a ser sinceros Tengo seis chunks de slimes Ahora os enseñaré un poquito la producción Y es que me vais a dar la razón Es decir, que es que Ahora mismo con lo que tengo los cofres O sea, yo no soy una persona que gaste mucho slime ¿Sabes? Me he hecho esta ranja porque me ha salido los cojones Y porque cada vez que necesitaba un poquito de slime Tenía que ir a farmear no sé dónde Quiero decir Esta granja es tan grande Que es... Hostia puta No me dejas tíos, hombre Ah, vale Si me enciendo... Ah, vale Si me encendio puedo encendiarlo todo Quiero decir Solo con lo que genera esta granja Estando sin snow golems Yo ya tengo suficiente slime Pero de sobras, de hecho ¿Vale? Así que nada La decoración de la granja es esta Sé que no lo explico mucho Pero es que he estado dos semanas construyéndolo todo Farmeándolo todo y construyéndolo Un modelo muy, muy, muy chulo de decoración ¿Vale? Espero que os mole Espero que os mole A mí me gusta bastante como ha quedado Ahora mismo acabo de quedar todo mal Porque aquí hay un error ¿Qué es esto, tío? Ahora lo corrijo Ya está, ya lo he corregido Creo que no hay nada más mal La verdad no me había fijado hasta ahora Pues nada, este es el patrón de construcción Muy, muy, muy bonito A mí me gusta mucho Pero bueno, es lo que os digo Los snow golems a veces Ya no es que no funcionen Sino que a veces hasta ralentizan la misma granja ¿No? O sea, los slimes tienden a tirarse aquí Sin querer ¿Vale? De hecho, la granjita Ahora mismo sin snow golems Ya produce lo suficiente Como para que yo no tenga que dejar De hecho Dudo mucho usar muchos taranjas O sea, simplemente era para tener Slimes aquí Bolitas de slime Para pistones y tal Yo no suelo usar mucho el slime Y como veis de producción No está mal Yo no me he quedado feca en ningún momento Pero en ningún momento Antes esto era 48 Y ahora tiene 7 No sé que ha caído aquí Pero el último destacante Era 48 Bueno Que tengo más O sea, tengo más slime Que en todo mi mundo survival Con todas las granjas que he hecho No sé hasta qué punto usaré el slime Mira, ahí acabo de escuchar un snow golem Os lo voy a enseñar Sé que es un error Y que Eh... Joder, después de tanto curro Enseñaros que hay cosas que no funcionan Pues bueno Es un poco jodido Pero... Ah, pues ¿Veis? Antes hemos escuchado Como un snow golem disparaba Pues a veces pasa que disparan Pero el slime termina muriendo igual ¿Entendéis? Mira, mira, mira ¿Quién ha disparado? ¿Quién está disparando? Ese de ahí Para que podáis ver un poquito Qué es lo que pasa Ahí yo no tengo ni idea Sobre todo pasa con los slimes chiquitos Tío Vale, los tengo como bugueados aquí Y teóricamente no los debería afectar ¿Vale? Pero se lo pasan un poco por el forro De hecho se me han desplazado todos Eh... Esto de cara a los slimes pequeños Es una putada Pero bueno Como comprenderéis Ahora mismo que se generan más Pues eso Eso quería saber Si hay alguna solución Por favor Decírmela Decírmela porque lo cambiaré instantáneamente Aquí por ejemplo Hay uno grande ¿Veis que este no le está dando? De hecho Este tenía que estar... Ah, está bien de hecho Pero es que tampoco es como que Lo esté trackeando ni nada Y bueno Terminan cayendo solos, eh Es lo que os digo O sea Pero veis Ahí nadie le está disparando Y el slime sigue sin trackear a nadie O sea Me parece increíble Pero bueno Terminan cayendo solos, eh Entonces nada Si alguien tiene una solución para eso Que me lo diga La granja tiene un curro impresionante Así que disculpad el error Soy... O sea Simplemente os lo mostro Para ser completamente transparente Con vosotros Eh... Y porque sé que voy a hacer Un episodio de mantenimiento Dentro de pronto Ya que el mundo subido Lo necesita Así que de cara a ese episodio Pues seguramente Solucione todo este tipo de errores Y por eso os pregunto Si realmente hay alguna solución O no ¿Vale? O sea Al final Los cubículos esos son de 8x8 Son de 8x8 ¿Vale? Eh... De aquí De este bloque A este bloque hay 8 Y de este bloque A este bloque Hay 8 ¿Vale? Eso debería ocupar Un 2x2 Para que se puedan tirar Los slimes Grandes Que miden 3x3 Y ya está Pero como os digo La granja sigue generando Una barbaridad Eh... Más de lo que yo necesito La he hecho de 6 chunks Porque me ha salido los huevos Para tener aquí Un boquete guapo Y ya está Y sé que dije Que ahí lo iba a hacer Con iron golems Ahí debajo Pero al final no lo hice Porque los iron golems De verdad que van Muy mal Quiero decir El nivel que se caían los slimes Y los iron golems No golpeaban a los slimes O sea Era increíble Así que nada Con esto me despido Con esta granja He estado enfermo Dos semanas Estas dos semanas He estado haciendo este proyecto Espero que de verdad Lo valoréis Eh... No sé que más deciros A mi me ha encantado Hacer este proyecto Me ha encantado mis cojones Estoy hasta la polla Pero he aprendido mucho Haciéndolo Eso si que es cierto He aprendido muchísimo De tema mobcap He aprendido muchísimo De decoración también ¿Por qué he aprendido de mobcap? Pues porque la mobcap Se divide en distintas mobcaps Y hay una mobcap Que es como de guardianes Que incluye snow golems Incluye Eh... Golems de... Golems de hierro Hierro ¿Vale? Y esa mobcap Pues es... Tiene su propia mobcap ¿Vale? Este tipo de mobs Tiene su propia mobcap Y luego está la mobcap De mobs hostiles Como pueden ser los slimes Que es de 70 ¿Y qué significa eso? Que por mucho que yo Llenase todo esto De golems de hielo Se podrían seguir generando Mobs hostiles No sé si hay límite Creo que no Pero pues bueno Me voy a tirar aquí Y... Pues me despido Con toda esta producción La verdad Eh... Muy 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 Es que sigue generando Muy 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 contento Con absolutamente todo A lo mejor me he quedado Afeca algún día Y lleno los cofres Como veis no hay mucho almacenamiento No por nada No por nada Simplemente porque no... No me interesa de momento Así que nada Me despido Con esta granjita Espero que os haya molado La verdad De verdad Darle apoyo Si queréis más vídeos como este Y nos vemos En... La próxima Chau 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 chau